Bienvenidos, bienvenidas a el hilo rojo de la cocina. Hoy vamos a hacer atún con maíz y necesitaremos cebolla, pimiento o chile, atún, tomate, maíz, pimienta, sal y orégano. Bien, el primer paso será picar finito el pimiento, la cebolla, el tomate, le añadimos el atún y el maíz, todo en cantidad, que a cada uno le guste. Si te gusta menos la cebolla, pues menos cebolla, si te gusta más, más el maíz. Una vez esté todo ya cortado, se mezcla, se le echa sal, pimienta, orégano y ya está terminada una receta sencilla, fresca y que esperemos que os guste.